lo otro que les estaba comentando es que tuve una visión que ya les había dicho tuve una visión donde vi que un barco se tenía problemas o se hundía un barco o un este como se dice un barco pues grandote o chiquito entonces esta carta aquí la doblé porque si ven parece como que están parados en barcos entonces yo veo como un barco que se va a venir hundiendo y 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